El sábado 23 de octubre es la fecha fijada para realizar la elección de la nueva directiva de la Cámara de Comercio de San Javier, rubro que es central en la reactivación económica de la comuna y donde esta organización juega un rol de vinculación y apoyo. Es bastante importante porque a través de ella nosotros podremos conseguir bastantes beneficios. Si todos nos unimos, la Cámara de Comercio funciona bien, creo que es un buen futuro para nosotros. A pesar que con la pandemia nosotros hemos tenido una baja bastante considerable, pero lo hemos mantenido a través de proyectos que hemos tratado de sacar adelante a través de la Cámara de Comercio también. Rubro que ha sido fuertemente afectado por la crisis sanitaria, pero que hoy comienza a levantarse. La importancia de tener una Cámara de Comercio para San Javier es de que esta Cámara ayude a todos los comerciantes de San Javier a realizar mejor su trabajo, a hacer mejores emprendimientos, a ayudarlos a la parte de proyectos propiamente tal y tenerlos unidos frente a un fin común, que es solamente aumentar las ventas. Es muy importante tener una directiva activa en el comercio de San Javier, que sea capaz de estar al día en todo y informar a la gente, reunirlos y hacer nuevas cosas por ellos mismos. El comercio es además fuente de trabajo para muchas personas, por lo que potenciar su presencia no solo es hablar de emprendedores o empresarios. La Cámara de Comercio es muy importante cuando realmente actúa, pero en este momento la Cámara de Comercio como que está casi durmiendo, no hace nada, ¿me entendí? Porque de repente andan comerciantes, vendiendo, ambulantes, la Cámara de Comercio no se mueve, no hace nada. Tiene que ser mucho más que lo que está haciendo. Tiene que reactivar, erigir gente que realmente se preocupa en el comercio, que quiera hacer algo por el comercio. Hay harta gente trabajando en el comercio de San Javier, es muy importante. ¿Cuántas familias viven del comercio? Son 19 los postulantes que se presentan a la elección de renovación de la directiva, lo que habla del interés por potenciar esta asociación gremial. Es muy importante hacer estas elecciones para pasar, digamos, la próxima directiva, tenga todos los antecedentes para reactivar la economía sanjairina. O sea, tiene que haber nuevos directores para traer nuevas ideas, para impulsar nuevamente la actividad económica aquí en San Javier, y es súper importante hacer estas elecciones. Están presentes en todas las calles de la comuna, son parte del saludo diario, pero son también una parte importante para que una comunidad pueda crecer. Pero esto es difícil sin un gremio. Esta directiva se ha enfocado en eso, de transmitir una visión, para dónde vamos, en el sentido de tener nuevas alianzas, o activar las alianzas que se habían perdido anteriormente, encantar al nuevo emprendimiento, al nuevo emprendedor. Ese es nuestro desafío, encantar a los emprendedores, a los que quieren crear oportunidades laborales, oportunidades, ingresos nuevos aquí en San Javier. San Javier dejó hace años de ser un pueblo de provincia. Ahora es una plaza que es mirada con interés por grandes empresas, a lo que se suma el comercio electrónico, lo que hace necesario adaptarse a los nuevos tiempos. Nosotros tenemos por un lado las nuevas empresas que se quieren instalar, empresas grandes, locales grandes que se quieren instalar, y que tengan los productos que satisfagan todo lo que el cliente requiere. Pero por otro lado tenemos el comercio informal, que también por tema pandemia va en aumento, que también necesitamos que se regule eso. Entonces tenemos los dos lados, los grandes y también los informales que van siendo los chiquititos. Por lo grande, ok, estemos con ellos, ellos que presten un servicio o entreguen un producto de calidad, con todo el marco de la legalidad, y tenemos los informales que ojalá se formalicen lo más rápido posible para tener la igualdad o la equidad que nosotros queremos, que nosotros siempre avalamos. La nueva directiva de la Cámara de Comercio quedará conformada por 11 directores, los que serán elegidos por los socios activos de la agrupación el sábado 23 de octubre, tras votación en la sede de la entidad.